y recuerdos recuerdos gratos recuerdos del dreamcast qué tal bandita gamer como están yo soy poder latino y hoy les traigo un batón de game un batón de game del dreamcast como pudieron ver y es un juego que me encanta que lo hemos platicado algunas veces en algunas ocasiones por ahí en el rincón del club en blogs en todos pinches lados de comentado y es nada más y nada menos que 18 williams yo voy este pinche juego como me mames de pinche juego o echarnos un parking sé que me encanta a mí y y aquí podemos seleccionar nuestro me encanta esa mamada a ver qué tal nos va y pues bueno y prácticamente es lo que viene siendo estacionarse de un lado a otro por ejemplo aquí ese es mi tráiler esa mi carga nada más tiene con esas dos cámaras vista de cerca y vista de lejos no y pues está chido porque aparentemente está fácil no ir de un lado a otro pero por ejemplo hay que dar una pinche bat y curva cuando no quepo entonces qué haces pues está viendo que un pinche reversazo pero eso no es todo problemas de que estamos a contratiempo y aquí tenemos bastante tiempo de colchón sin ningún problema pero hay otras misiones donde sí se ponen más perros tienes poquito tiempo para hacer una maniobra bien macabra un pinche reversazo ahí por ejemplo no tengo que romper ni chocar nada romper las cajas que están ahí o chocar con los postes porque me quitan tiempo y al quitarme tiempo pues valgo madre si ya no llego a la siguiente parte donde me tengo que estacionar y pues pierdo obviamente este es mi mapa como pueden ver así bien bien bonito no así bien bien pinche feo es raro el mapa pero es para que te des una idea entonces tienes que seguir las bolitas esas pinches bolitas espérate pendejo esas pinches bolitas te dan como que unas décimas de segundo no te dan un segundo como tal pero si son décimas que te ayudan ahí precisamente a que no se te vaya el tiempo de lleno y la física en sí sí está interesante si bien ay si bien no es muy realista ah pendejo si bien no es muy realista es este relativamente buena para ver un juego de estos de calidad o sea estamos hablando de que año hace como 15 años yo creo opa pa de tanto la física está muy buena y pues bueno vamos a ponerle que le ponemos latino y ahí está que se quede la a ver ese es el primer stage a mi me mamba esa cabeza ay creo que me alburía solo este me encanta esa cabina se llama cabina a mi me encanta esa cabina así que vamos a seguirla ya en en otra misión creo que es la 4 aquí son 4 y escogemos una más chata porque este el la misión si te obliga a tener una cabeza más chata porque ya es más pequeño el camino entonces pues vamos a a seguir usando este en lo de mientras vaya no es que sea a huevo que tengas que usar una cabina más compacta pero si sería como que lo ideal para evitarse de de pedos igual se mojó una bola pero no hay pedo lo que no es para atrás porque para adelante no paso era reversazo papá fíjense esta maniobra hombre ni Juan Camanay la hacía acá no es para que te des cuenta es más ni el güey este de dos mujeres un camino que era trailero tampoco la hacía este cabrón o sea mira oh gole papá esta va muy larga vamos ok a la izquierda nos vamos para acá fire que pendejo ay sentí que me llevo el post ay pensé que me había pasado pero si me la me la contaron y si está chido está chido me encanta precisamente esto porque es este no sé pueden aprueba tu habilidad aquí si de plano es ay güey acá es reversazo güey reversazo reversazo ah 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 poquito más poquito más ahí vamos para atrás aquí si es 100% de habilidad como se pueden dar cuenta ya ni me acordaba que quieran reversar si casi me doy en la madre con todo ahí estamos ay era la última perfecto bien ahí me dice que estoy en primer lugar dejen les pongo en contexto este la misma máquina el mismo juego pues tiene como que un tiempo predeterminado no ni muy muy ni tan tan entonces si tú este superas el tiempo establecido por el juego ponen en primer lugar obviamente si quedas por debajo te ponen el segundo no sé ahí si no recuerdo si te ponen más bajo tercero cuarto quinto no sé no recuerdo de hecho aquí el inicio como pueden ver este ahí está un minuto cincuenta creo es es este el K AW un minuto cincuenta si será un minuto si va es el tiempo que establece está predefinido en el juego vamos a llamarle así voy a chocar ah me alcancé a frenar este y otro dato en el caso de este stage que es el 3 creo este se ve más oscuro porque resulta que como que quisieron hacer una emulación de como si fuera de noche no tarde noche el cielo al fondo se ve oscuro o nublado o algo así aquí no sé si alcanzan a ver los faros del trailer se ve igual así como que ay me llevo un post así vieron y me quitaron segundos y se ve mucho también iba como pinche chofer de microbus de ahí de la de martín carrera no este pero por eso se ve oscuro este 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 como le llaman stage o uno nomás así esta misión que pendejo me llevo un letrero y también me descontaron segundos así pasó no reversazo papá por default podría hacerlo así de un jalón que le van que sí o que no me rifo si ching me suma la vida a ver que le van que sí ahí vamos ahí vamos ahí vamos papá les digo que su pinche madre yo aquí para donde el rey hay que ir para la sepa la verga que es eso hay que dar una vuelta en el mundo mamá así aquí está la bola para acá hay que me daban la madre con el mundo otra vez no que para la izquierda un pinche cojo pendeja ese poste ya estaba tirado no es que pendeja ese poste ya estaba tirado a mí me lo voy a cobrar una pendeja a mí me lo voy a verga eso me sacaba aquí pues ahí ok es para me quedé a frente porque luego este huevo se pasa a ver llegué en segundo lugar ya vieron yo creo que son por los segundos que me descontaron no sí bueno no sé no sé eso sí no lo tengo comprobadísimo si los segundos que te cobran precisamente por romper las cajas o estrellarte la madre media te los quitan y eso te afecta en la puntuación llegamos en el cuarto este ahorita nos regresamos sí 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 es este este te los descuentan y por eso quedé en segundo lugar porque creo que mi tiempo fue bueno o sea no 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 siento que me haya que lo haya hecho muy lento a lo mejor sí afecta eso tenemos ahí el tiempo de dos minutos veinte por una una creo que es una tal Ari o un no son iniciales no puede ser Alberto Rodríguez y Bar no es una no es un pero bueno no vale ría ¿de qué estamos transportando un pinche que hace un tractor? opa la madre ¿qué tipo de tractor sea? ok una pinche baticor va a caer de un meta mira a la vueltecita mira ah qué bueno que grito esta vieja cada cabina de trailer tiene este ¿qué tiene? cada cabina de trailer se supone que es un personaje en este caso es una chica es la única chica en el juego no se ve aquí pero en la otra modalidad del arcade si se logra ver los personajes de se logra ver los personajes de cada este de cada cabina exactamente ese es el camino que les decía ya ven apenas si cabe esta pinche cabina con toda la carga por eso por eso es de que prácticamente como que te orillan a a la verdad a este a usar este exactamente porque si ajá si está complicada ahí la maniobra para subir en esa la reversa me la aviento a ver si híjole híjole si verdad si salí si salí si 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 endereza que endereza recupera no ya me cargó la chingada ok vamos para adelante ¿quedamos o no? si huevo ahora 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 donde desde el principio verdad según entiendo esto que si entonces aquí vamos otra vez de bajada ya ven ya ven las dimensiones de la pinche carga con la cabina la vergacento muy rápido por eso es de que si hay que necesitar esta pinche cabina porque las más trompudas no pasan por aquí si pasan pero es más pedo mejor ¿para qué me complico si puedo tener esta esta cabina aquí sin pedos ¿no? no está donde chingados es algo aquí parmate pendeja estamos ah rifado rifado joder latino estamos ¿no? ah dice les traduzco porque dudo mucho que hablen japonés que desbloqueamos ahí otro seleccionáis vamos a echarnos no sé cuántos más se desbloquean la neta vamos a echarnos uno de volada a ver qué tal obviamente mientras más vayas avanzando más complejo se pone ah este sí está chingón es como una especie de estacionamiento como cuando vas a un mall o sea un supermercado la verdad pero para trailers ¿no? se dan cuenta es puro puro trailer de lo pendejo interesante este esta misión si está este stage que llaman aquí está chida es de los que más me gustan tanto el 4 como esos que más me gustan y ahorita van a ver por qué o la verga la verga la verga ahí está este o no es este ya me puse en duda por no si yo recuerdo si es un estacionamiento entonces para casi ajá es esta maniobra así se pone bien perro entonces vamos a ver aquí no tengo que entrar directo para poder entrar chido vamos a hacer este reversazo y creo que ya vale madres ajá este reversazo no lo voy a dar directo no no definitivamente no lo voy a dar directo aunque creo que si debería chingale no ya perdí ya perdí si 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 ok ok exactamente porque este se pone medio perro entonces vamos a tener que usar la maniobra escopeta ya van a ver como es me acuerdo si tenía que entrar hacia abierto reversazo y para atrás si 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 ok de conseguir el disco con un pedazo es un emulador es de Dreamcast precisamente que por ahí este es el primer Battle of the Game que les traigo de ah frenate perro no de muchos pero si de algunos que les voy a traer precisamente tengo ya algunos Battle of the Game ya este en puerta quería presentarles este porque este juego me mama bien cabrón por ahí este ya descargué el de Toy Commander también también ya tengo por ahí este en el ojo el Tom Classics Raibon 6 eh ay como se llama Rock Spears ay voy casi choco con esa mamada este que también hace como mi mamada esta cabrón vamos a traerles también ahí un Battle of the Game de esas entregas ah 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 creo que ya la cagué y pues bueno a ver mucha reversazo me queda ah mira no más yo pensé que la había cagado completamente pero no eh papá te digo que mis clases con el güey este de dos mujeres un camino vieron efecto vieron chingados hay que ir a la derecha sin una bola ese el mapa así está medio chaqueto ¿no? lo avergo lo avergo lo avergo lo avergo lo avergo ahí está ahí está el mapa está medio confuso pero vale no que quiera reversa esta vez ah ya sé el tema perfecto dirijillo y quedé en primer lugar pensé que sí yo voy a hablar de otra vez pero no acabamos que ahí va ah miren hay otro va a echarnos de volar a uno este a ver si lo pasamos y si no pues ahí lo dejamos este ya me acordaba de este de hecho no sé si no creo que ese es el último no sé si hay otro vamos a darle un cáliz no más no para ya para darle fin a este battle de game que sí está está muy chido ay yo no vi cuánta temporada este qué pedo por qué no se siente ah es lo que les comentaba el tema de la física este como que si tratan de emular muy bien este tema de la física porque tanta pinche curva aquí que pedo porque por ejemplo en este caso se siente muy lento en la arranca es decir que están emulando el peso aquí no paso ¿de la reversa? yo creo ¿no? este para dónde creo que ya la cada día aquí no hay bolas ¿dónde están las bolas? ah para acá es de qué chino ah de la física aquí como que tratan de emular que el peso así está cabrón porque si es lento al avanzar y las vueltas también siguen las amigas chaquetinas y la que ya se pasa hijo de su ahí está ah mira ahí está para atrás también reversazo reversazo chingue su madre a ver si de un movimiento también la sacamos este ah ya lo recupero para adelante para adelante para adelante para adelante para adelante tenemos tiempo tenemos tiempo ay padre ahí eso entonces como que también en esos actores si les ponemos una palomita porque aquí ya me cargó la verdad mira nomás que pendejada hice que levanté si o que no me volví a salir ay si me la contaron a huevo ahora para dónde riatas para la derecha según esto ok entonces si el tema de la si pasó si pasé también como que si lo llevaron muy bien a cabo quizá no al 100% es un mal pinche juego de hace 20 años también no quieran ahí que es que de reversa de reversa ok de reversa mami no quieren ahí un pinche juego bien cabrón con emulación casi al 100% para que los putos traileros aquí se adiesen y todo pues no verdad pero mejor que ya valí madres ay se lo logré a huevo ahora es para allá a la derecha pero si está está coquetón todo ese tema de la física los gráficos para esa época ya lo hemos comentado pues eran en teoría de los mejores quizá este juego no pero si muchos otros del ring casi eran como que los más chidos no el tema de gráficos ay wey ay 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 espero les haya latido este battle de game ya vámonos el demonio ya no sé si se va a desbloquear otro este la neta ya no sé ahí está y pues bueno este este fue el battle de game de 18 wheelers que es 18 18 creo que es el último ya no está ni otro son 18 llantas este de camiones americanos profesionales ya está muy chingón ahí está 18 wheelers y pues bueno grandita yo soy poder latino este espero les haya gustado no se olviden de suscribirse darle like activar la pinche campanita de notificaciones para que les avise cada desmadre que subamos y estén al tanto y no se olviden también de comentar y alimentarnos la madre este para que nosotros también se la regresemos y que chinga la que 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 pues órale y bueno y nos vemos a la siguiente ahí este les voy a preparar un un battle de games igual de de dreamcast por ahí a lo menos dos tres juegos más y vamos también a ver que que les haremos y que bueno bandita no se olviden por ahí de este de compartirnos si quieren ahí algún battle de game en específico o un gameplay ahí háganoslo saber para también hacerlo pertinente para para compartirlo realizarlo y compartirlo con ustedes que bueno bandita nos vemos a la siguiente gracias por visitarnos y pues bueno camarón cámara pivote ring y llanta bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima a la próxima Gracias por ver el video.